Algunas caras serias, otras alegres, pero todos los jugadores de la selección chilena saben que pasan por una racha histórica positiva y nunca antes vista. Con la goleada ante Venezuela por tres goles a cero, no solo la roja quedó en el tercer puesto de las clasificatorias, sino que también logró su cuarto triunfo consecutivo, un récord histórico. Lo que hizo Chile es para destacar, ver una selección que juegue de esta manera con la presión que tenía es para resaltar. Hay una esperanza mancomunada que hace que todo el mundo quiera estar y que todo el mundo quiera participar y eso ayuda a que el desenvolvimiento colectivo sea para nosotros los que proyectamos mucho más fácil. Con este rendimiento los dirigidos por Jorge Sampaoli viajaron a Suiza para enfrentar a nada menos que a España, actual campeón del mundo. Un rival de peso, complicado y que las eliminatorias acaba de derrotar a Finlandia 2 a 0, quedó a un paso de clasificar el mundial. Los dos últimos encuentros entre chilenos y españoles son recordados, el 2010 en el mundial de Sudáfrica y en un partido amistoso en septiembre de 2011, ambos con triunfos para los europeos. Es importante para ver a qué nivel estamos, no va a ser fácil porque enfrentamos a los campeones del mundo, pero Chile tiene armas para poder enfrentar a España. Creo que nos va a servir mucho para lo que viene, si es que clasificamos algún día nos vamos a tomar con selecciones del mismo nivel y tenemos que estar preparados para enfrentar a cualquier equipo. Los dirigidos por Jorge Sampaoli solo sonríen, lo mostrado ante Venezuela consolidó un gran rendimiento colectivo. Una de las figuras del encuentro fue Jorge Valdivia, el volante quedó liberado de este compromiso y no estará en España. Para fortuna del técnico hay jugadores como Charles Aranguis o Matías Fernández que pueden reemplazarlo. Como en las próximas fechas de las clasificatorias, Chile quedará libre y aprovechó de la mejor manera su opción de jugar un amistoso ante los actuales campeones del mundo. El rival permitirá comprobar de qué manera está preparada la selección chilena para disputar un mundial. Cristian Bego, Zen en el Chile.